Muy buenos días, doctora María Ángela Erzurilla Cariñena, buenos días y bienvenida a este plató en un nuevo medio de comunicación, el observador de Castilla-La Mancha, de la Facultad del Periodismo ha puesto recientemente en marcha. Su rama académica es el derecho, licenciada por la autónoma, doctora por la de Castilla-La Mancha, primera catedrática del campus de Cuenca y vicerectora de Cultura y Extensión Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estamos en la Facultad del Periodismo y aquí lo que prima es la actualidad. Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa y hoy mismo, hace un rato, en las inmediaciones de este plató, acaba de ser inaugurada la Plaza de la Libertad de Expresión. ¿Qué significa precisamente esto, la libertad de expresión, la libertad de comunicación para usted? Pues es uno de los pilares de nuestra democracia. Como bien ha dicho, yo provengo del mundo jurídico, del mundo de derecho y aunque mi especialidad es el derecho civil, el derecho constitucional es un pilar básico de todo nuestro ordenamiento jurídico en cuanto que la Constitución está en la base de ese ordenamiento jurídico. Por eso, la libertad de expresión es esencial en una sociedad democrática como es la nuestra. La consagración en nuestra Constitución del derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental ha sido esencial para la potenciación del desarrollo democrático en España. Es muy, muy importante y que nuestra facultad mire a una plaza, hoy denominada Plaza de la Libertad de Expresión, como decía el propio decano de la facultad cuando hemos descubierto la placa, es todo un símbolo. ¿Cuáles son sus funciones en el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria? Pues desde el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria centralizamos todas las funciones, nada más y nada menos, que tienen que ver con la cultura y con la extensión universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. También tenemos las funciones propias de Vicerrectorado de Campus para todas las cuestiones de la vida y funcionamiento normal de todos los centros de este campus. Pero desde el ámbito del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, proyectamos y centralizamos todas las actividades culturales que se hacen en la UCLM y desde aquí programamos toda la cuestión relacionada con Alternativa Cultural. Realizamos también a lo largo de esa actividad genérica denominada Alternativa Cultural, numerosas actividades, cursos, talleres, seminarios, también exposiciones. Tenemos dos aulas propias de la Universidad, Aula Cultural Abierta, Universidad Abierta, tanto en Ciudad Real como aquí en Cuenca y en esas aulas se lleva a cabo una enorme actividad académica a través de algún curso, sobre todo también presentaciones de libros, también exposiciones, como decía. En definitiva, todas las actividades culturales, que no es poco, tenemos también encomendado a este Vicerrectorado, además de esa importante actividad de proyección de la actividad cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha, todas las cuestiones relacionadas con la Universidad de Castilla-La Mancha en el ámbito de esa extensión universitaria que abarca deportes, todo el servicio de deportes de la Universidad de Castilla-La Mancha depende también de nuestro Vicerrectorado, con todo lo que ello conlleva de actividades deportivas en todos los campus, desde las competiciones ordinarias a las actividades deportivas propiamente dichas a la realización del trofeo rector. En fin, un amplio abanico de actividades deportivas de todo tipo, salas de musculación, gimnasios, todo eso depende también de este Vicerrectorado, la gestión de los pabellones polideportivos, en algunos casos en colaboración con instituciones municipales, el de Cuenca es propio, pero en otras ciudades como Ciudad Real o Albacete depende de un convenio que tenemos con los ayuntamientos respectivos y aquí realizamos también desde este Vicerrectorado, centralizamos todas las cuestiones relacionadas con los cursos de verano, desarrollamos también un importante papel en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en el Centro de Lenguas, todas las cuestiones relacionadas con AprendeLenguas en tu campus, la gestión administrativa se lleva desde este campus, tenemos también la Universidad de Mayores José Saramago, dependiente de este Vicerrectorado, la Comisión de Igualdad, todas las cuestiones relacionadas, estamos ahora analizando la situación en el plano de la igualdad de género en todos los estamentos, desde los estudiantes al PDI, pasando también por el personal de Administración y Servicios y en definitiva, como decía, también en este ámbito, en nuestro campus vinculado a la Fundación General de la Universidad y al programa Esto Español en Toledo, desarrollamos un importante programa de aprendizaje de español para extranjeros, que en el caso de Cuenca se conoce con el nombre de SPACU, en definitiva, como digo, un amplio ámbito de actividades. ¿Qué supone para Cuenca este campus universitario? Para Cuenca el campus universitario es la vida, es la vida, no hay que olvidar que la universidad, tras el hospital, es la segunda empresa más importante de la ciudad, que da trabajo a un buen número de personal de Administración y Servicios y de personal docente e investigador, todo ello sin tener en cuenta la vida que a una ciudad le da tener casi 3.000 estudiantes, muchos de ellos de nuestra ciudad y nuestra provincia, pero también muchos lo saben muy bien en la Facultad de Periodismo, que es la única en la que se estudia periodismo en nuestra universidad, venidos de otras regiones e incluso también de otras partes del mundo. Poco a poco se va fraguando también el futuro sólido de esta facultad. Y siempre pongo un ejemplo, que es muy curioso, pero que a mí me tocó la fibra. Hace como tres meses yo cogí un taxi para subir a la facultad, iba de correprisa, porque si no me gusta también andar un poco por aquello del ejercicio físico, y me preguntó el taxista, era la época del tema de la financiación, y me preguntó un taxista, ¿cómo va la universidad? ¿Qué tal? Me reconoció. ¿Y cómo va la universidad? Digo, bueno, pues ahí vamos luchando, bien, bien, pero vamos con mucho esfuerzo, economizando, pero ahí vamos sacando las cosas adelante como podemos y ahí vamos trabajando y luchando. Y muy curioso porque me dijo, es que a Cuenca la universidad le da la vida. Fíjese que no dijo le da vida, sino dijo le da la vida. Son numerosos los profesores, los estudiantes, los ponentes que vienen a distintos cursos, seminarios, en definitiva que realmente la universidad a la ciudad, como decía, es la segunda empresa, pero además es que le da la vida. La vida no solo del empleo, sino la vida que dan 5.000 casi estudiantes pululando por nuestras calles y consumiendo, además, por qué no decirlo, todo tipo de bienes y servicios, que es importante. ¿A qué retos se enfrenta su vicerrectorado en estos tiempos de crisis? Pues los retos esenciales del vicerrectorado son conseguir una programación cultural de calidad. Sabemos que estamos en un momento difícil, pero estamos optimizando recursos al máximo para conseguir que toda la actividad cultural, no solo de la ciudad, sino de la Universidad de Castilla-La Mancha, esté al nivel de calidad que nuestra universidad, que está muy bien situada en el ranking de las universidades españolas, merece. Por eso, potenciar en la medida de lo posible y consolidar la actividad cultural, deportiva, en definitiva, todos los aspectos que le he dicho que abarca las funciones de este vicerrectorado son muy importantes. Y muy importante también, aparte de las funciones que comentaba como vicerrectorado de cultura y extensión universitaria, como vicerrectora del campus, por supuesto, luchar por todos los centros y por todas nuestras titulaciones y porque esas titulaciones vayan cada vez a más y se fortalezcan con másteres, posgrados y demás. Hablaba usted antes de igualdad. Alguien que ocupa un cargo de dirección al más alto nivel, como es usted, en una institución pública, ¿se siente inmersa en un mundo masculino o hoy esto ya ha cambiado? Pues la verdad es que los estudios que ya llevamos hechos observamos datos curiosos. Estamos revisándolos, pero observamos datos curiosos. El grueso de estudiantes que llegan a las aulas son chicas, hay más chicas que chicos. Los expedientes académicos en general son más brillantes, los de las chicas que los de los chicos. Son también más chicas que chicos las que inician los estudios de posgrado, pero hemos observado algunos datos curiosos. Por ejemplo, no me voy a extender en todos los estamentos que hemos estado analizando y que seguimos estudiando, pero hay datos curiosos que después, posiblemente por el paréntesis del matrimonio y la maternidad, los que acceden más a puertos directivos, a pesar de lo que decía de mayor número de chicas y de mejores expedientes académicos, los que acceden más a puestos directivos dentro de la universidad y los que en el ámbito académico alcanzan el doctorado y mejores cotas de responsabilidad, tanto de acceso a cátedras como a puestos de gestión, son los hombres. Es un punto a analizar, pero en lo que a mí atañe, bien tengo que decir que con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Yo también soy madre de familia y tengo dos hijos ya creciditos, pero tengo que decir que las mujeres tenemos el hándicap de esa carga familiar que por otra parte, aunque los maridos cada vez contribuyan más, el mío desde luego lo hace, la naturaleza, la maternidad nos impone. Pero a mí me cabe la satisfacción de decir que en los casi 23 años que llevo ya en la Universidad de Castilla-La Mancha, jamás, jamás me he encontrado con ningún tipo de discriminación desde que empecé a hacer la tesis doctoral por razón de sexo, jamás. Usted dirige el título de especialista de prevención de violencia doméstica. ¿En qué situación se encuentra la lucha contra la violencia doméstica? ¿Qué propuestas puede hacer para que esta violencia doméstica disminuya y se erradique definitivamente? Uff, qué problema tan serio y tan grave. Pues he dirigido durante ocho años el título de especialista de prevención de la violencia de género. Digo he dirigido porque justo este año que estamos, el 12-13, precisamente por la aceptación que el título especialista ha tenido y porque por desgracia el problema sigue siendo de tremenda actualidad, este curso 2012-2013 lo hemos convertido en máster. Entonces ese título especialista se encuentra en la primera edición, ya transformado en máster en prevención y tratamiento de la violencia doméstica, dándole además un enfoque intrafamiliar para estudiar toda la violencia que se da en el seno del hogar familiar, la que afecta por supuesto a la madre, pero es que la violencia que afecta a la madre repercute en toda la familia. También analizamos la violencia contra menores y la violencia contra ancianos. Pues es un serio y muy grave problema de difícil erradicación como se comprueba porque en el sentido de que a pesar de que nuestro país tiene una muy buena legislación, nuestro país ha sido pionero en este ámbito, en el ámbito de las medidas legislativas contra la violencia de género y la violencia doméstica, tenemos la ley integral de 2008 pero ya con anterioridad teníamos también la ley reguladora de la orden de protección de 2003 y algo falla cuando el problema sigue ahí vigente y además con virulencia todavía. Yo creo que aparte de que es esencial formar expertos, especialistas y posgrados en definitiva que formen en todas estas cuestiones que además son transversales y afectan a muchísimas ramas del saber. De hecho en nuestro curso tenemos profesionales del derecho, abogados en ejercicio, jueces, tenemos médicos de familia, médicos forenses, psicólogos, sociólogos, profesores de universidad, porque creemos que es esencial la educación, la educación de la gente joven, la educación de los profesionales, la educación de la sociedad en general y la educación desde la cuna. Es esencial. Alrededor de 50 universidades han sido auditadas y la Universidad de Castilla-La Mancha ha quedado muy bien posicionada. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues, ¿qué voy a comentar? Como persona que quiere a esta universidad profundamente y con todo su corazón, aunque suene un poco cursi, son ya casi 23 años, pues una tremenda satisfacción, porque esto es un trabajo de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, desde el personal de administración y servicios, desde el último PAS de la universidad, como le llamamos nosotros, hasta el máximo catedrático. Y por supuesto, de todo el profesorado y de todos los estudiantes. Tenemos estudiantes fantásticos que se están llevando premios en certámenes nacionales, sin ir más lejos. Un dato relevante que lo publicitamos suficientemente, pero por ejemplo, el año pasado, el premio Garrigues, que es un premio para jóvenes juristas recién licenciados en Derecho, en este caso, el primer premio y el segundo fueron dos estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha de Derecho. Por eso yo siempre les digo a nuestros estudiantes, yo en mis aulas y siempre que tengo ocasión, con motivo de cualquier acto académico, que no les duele a prendas en ningún momento decir que son estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se han licenciado en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque a lo largo de estos 23 años somos una universidad muy joven, en torno a 27 años, hemos construido una muy buena universidad, una gran universidad con un excelente personal docente, investigador y de administración y servicios y con unos estudiantes que no pueden sentir ningún complejo cuando salgan fuera de su ciudad o de las fronteras de su región o incluso de su país. El otro día, por ejemplo, en la graduación de la Politécnica, comentaba el director de la Politécnica, César Sánchez, que teníamos algunos estudiantes muy buenos trabajando en el extranjero. Precisamente la Escuela Politécnica es también un ejemplo de estudiantes nuestros que han obtenido premios nacionales en sus ámbitos del saber. O sea que es una satisfacción y con mucho trabajo, pero se consiguió. Y no hay que cejar en el empeño, hay que subir en ese ranking todavía más. Esta joven facultad de periodismo que apenas lleva tres años, ¿a qué futuro se enfrenta? Hombre, yo espero que a un futuro esperanzador. A un futuro esperanzador, de hecho, lleva solamente tres años y se han conseguido ya muchos retos. Tenemos un profesorado importante. En cualquier caso hay que luchar para que ese profesorado haga tesis doctorales, hay que consolidar esa facultad, hay que conseguir que conforme se vayan graduando también las primeras promociones haya chicos que quieran apostar también por la investigación en periodismo y poner su granito de arena en la consolidación de esta facultad. Y yo le auguro, por supuesto, un gran futuro, porque aparte del profesorado que tiene, cuenta con unas excelentes instalaciones y me consta con muy buenos estudiantes y además con mucho éxito, porque las cifras de matrícula así lo avalan. Muy bien. Doctora María Ángel Elzurilla, espero que haya estado cómoda con nosotros. Muy cómoda. Nosotros hemos estado muy bien y le deseamos, tanto en lo profesional como en lo personal, muchos y continuos éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.